Bueno, yo creo que fundamentalmente el álbum para personas con problemas de salud mental es un factor de inclusión muy potente. Yo me di cuenta enseguida cuando empecé a trabajar, yo trabajo con personas con problemas de salud mental que la psiquiatría clasifica como trastorno mental grave. Esas personas tienen unas medicaciones muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando tú estás leyendo un texto, porque esas medicaciones afectan a la memoria y a la capacidad de concentración. Entonces, aunque la persona quiera, no puede seguirte. Entonces, yo me he dado cuenta que con cualquier otro texto se pierden y entonces se van disipando. Entonces, evidentemente la actividad pierde interés para ellos. Ahora, el álbum permite incluir a todos los participantes. Primero, porque al tener la imagen, la persona puede seguir muchísimo mejor la historia. Nadie se pierde. Entonces, es un factor de inclusión impresionante. Y es una democratización. Porque todas las personas pueden llegar ahí. Todas las personas pueden seguir el texto a través de la imagen. No se pierden. Y luego, lo potente de todo esto es que pueden hablar de la historia, ¿no? Todos. Y otra cosa que me parece muy importante del álbum y que también lo utilizo por eso, es que el álbum se puede leer de maneras muy diferentes. Cada uno puede hacer su lectura del álbum. Y eso lo que permite es como aportar, o sea, descubrir esa voz de cada una de las personas. Porque yo siempre les digo, chicos, a mí no me interesa, o sea, yo no soy aquí una súper sabionda de un montón de cosas sobre literatura. Yo tengo aquí a aprender de vosotros. Porque a mí lo que me interesa es lo que vosotros sentís con esta historia. Y lo que me importa es vuestras palabras y lo que vosotros pensáis, ¿no? Y de esa forma ellos se encuentran con su voz, ¿no? Se encuentran con la voz propia. Entonces, el álbum permite esta lectura. Permite que no haya una lectura unívoca, sino que hay lecturas diferentes, desde diferentes puntos de vista. Y eso también es otro factor de inclusión. Entonces, creo que el álbum es una maravilla, es una joya. Hay una frase que me dijo hace poquito una paciente del Centro de Salud Mental de Otaleza. Y me dijo, el libro álbum es nuestra tabla de salvación, Silvia. Y ahorita poco más hace falta, ¿no? Para darnos cuenta de lo importante que es, ¿no? Y de lo inclusivo que es. Entonces, creo que la medicación psiquiátrica impide mucho el acceso a la lectura. Y el álbum nos permite ese acceso que, ¿no? Es como ese camino que nos permite romper esa barrera que a veces produce, ¿no? Entonces, nadie, todo el mundo se atreve con el álbum. Y luego, la manera que yo tengo también de hacer la lectura, ¿no? Donde yo les voy mostrando las imágenes. Estoy pendiente de que todos puedan verlo bien, ¿no? Estoy todo el tiempo tratando de incluirlos. Y eso lo permite la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!